¿No querés venir conmigo? Bueno, voy a sacarte el ship de lutear Ya está, no tenés chaleco Chaleco, ¿verdad? No tenés chaleco, ya está ¿Querés tomar una casa de Gatka? Mmm, una analgésica Ay, boludo Laucha, por Dios Bueno Si vos hubieras jugado así Cuando Mati y yo jugábamos así Seguro que ganábamos Anda a cagar, mono Si me hubiera salvado de ese boludo Que me mató Está andando en 120 Entra, entro porque estoy afuera Claro, la idea Bien, mono, bien, bien Vamos a intentar tomar la casa con terrazas Está cerrada, sospechosamente cerradas Pero voy a tirar un tiro de silenciado en la ventana A ver si seguimos bien No, 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 no No, 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 no A todo o nada, boludo Shanghai contra San Francisco Desempate en un bunny Esto lo tengo que hacer No, papá Te vas a perder las Play of the game Que acabo de tener No, la que escucho un tiro al tabeo No te preocupes Mono Con todo Ahí dentro de la otra casa Para Bueno, vamos a... No con otra casa Todo así, entramos ahí Plum, 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 plum No hay nadie, pum Nadie Hay un kit en el piso Nadie Hay un kit en el piso Acá hay un chaleco Por dos Dos Y en la puerta y no la podías cerrar Acá arriba hay un chaleco por dos Bueno ¿Arriba todo o...? Ahí lo he disparado ¿Es de que estaba disparando? ¿Te acordás de Iván Salus? Yo me lo cogí Literal Jajaja Mirá, está viento Pobre muñeco Corré, eh Chau Jajaja ¿Cómo cayó, boludo? No sabemos dónde están los demás, eh Arriba ¿Qué? Arriba ¿De dónde vienen los tiros? Atrás Vendo atrás Dos veinte Parece que tiene una Kark semi-automática al chabón ¿A qué le está tirando? A dos chabones con Kark Son cuatro Son cuatro, son cuatro Mono, ahí, tenés esos tres tirales ¿Lo viste, Mono? Lo viste, Mono Ahí Colorado, down Había, uno para la derecha y uno para la izquierda Después de eso, tome Ojo Chupando un algecico Ahí viene Guarda Guarda, guarda Guarda, guarda No vente bajen Dejá de tirar con... P No sé qué chota Apunta, apunta todas las... Ahí está Hay otro a la izquierda, otro a la izquierda Afuera, afuera, Mono Afuera ¿Vos viste a uno a la ucha? Sí, sí, donde el Mono me está tirando había otro a la izquierda Debe estar reviviendo los... Granadas, chicos, granadas, granadas No, no, murieron, murieron No, no, a mí me tiró... Que no tiró ¿Ese? Listo, ahí está el otro Si hay alguno, ¿oh? Quedan tres Lo tiraron, me viste a 75 Escuché, lo escuché, lo escuché Viene del mismo lugar No, Mono, quedate arriba, Mono, quedate arriba Mirá el perímetro, mirá todo Mirá todos los arbustos Hay uno corriendo por ustedes, eh ¿Dónde? No, no, escuchen los pasos Escuchen la avenida Le van a subir a Tommy Le van a subir a Tommy Hay uno abajo mío Ojo, está subiendo Está afuera Quedan esos dos, eh Cuídense, tranquilos Está subiendo uno, ojo Quedan esos dos Quedan uno solo Saltá, Mono Vos, Tommy, quedate arriba Saltá, Mono Ahí está, el re tuyo ¿Dónde, Mono? Sí Sí, Mono, sí ¡Gracias, pelado! ¡Gracias, pelado! ¡Gracias, pelado! Así se ganan las partidas, vieja Le gusta como caucheo, boludo Le gusta como caucheo